El día de hoy te voy a contar sobre cuatro afecciones de la piel directamente relacionadas con la resistencia a la insulina y que probablemente no tenías idea, así que pon mucha atención y quédate a ver este videíto. Hola, yo soy Dulce Dagda, tengo un máster en nutrición y dietética. La primera afección es la atlantosis nigricans. Puede ser el primer signo de que alguien tiene resistencia a la insulina. La condición involucra melanocitos hiperactivos. Estas son celulitas incrustadas en la piel que crean una molécula llamada melanina, que es el material que proporciona el pigmento o el tono de la piel. Y la piel más oscura tiende a tener más melanina y la piel más clara tiene menos melanina. Como todas las células de nuestro cuerpo, los melanocitos son sensibles a la insulina. Y la insulina alta en la sangre hace que los melanocitos se vuelvan hiperactivos, lo que finalmente aumenta la producción de melanina hasta el punto de que la piel adquiere un tono más oscuro de lo normal. Este oscurecimiento ocurre con mayor frecuencia donde la piel se frota, como el cuello, las axilas, la ingle, pero también puede aparecer como parchecitos grandes en cualquier parte del tronco, los brazos, los codos, las piernas, incluso en la cara. Y estos cambios de pigmentación generalmente se notan en todos los colores de la piel, aunque pueden ser mucho más evidentes en personas de test muy clara, porque pues se ven ahí las manchitas oscuras. Cualquier persona con resistencia a la insulina, incluidas las personas obesas o con diabetes tipo 2, tienen más probabilidades de ver estos cambios en la piel de la acantosis nigricans. Además puede desarrollarse a cualquier edad, afectando incluso a niños resistentes a la insulina. Y ahí tienes a las mamás frotando la piel de los niños como si fueran ropa para quitarles lo percudido. Y en realidad es resistencia a la insulina. Y lo que el niño necesita en realidad es dejar de comer sucaritas o Froot Loops en las mañanas y que mejor le cambien a unos huevitos con verduras y aguacate y van a ver que va a mejorar el niño en esa parte percudida del codo. Número 2, las verrugas. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de estas pequeñas verruguitas de la piel que podrías haber visto a lo mejor en ti mismo o en otros? Bueno, estas verruguitas, estos pequeños bultos que se ven con frecuencia junto con la acantosis nigricans y que por lo tanto generalmente ocurren en las mismas áreas, por ejemplo en el cuello, axila y las ingles. La persona con resistencia a la insulina son mucho más propensas a desarrollar acrocordones en comparación en las personas que son muy sensibles a la insulina. La conexión entre la resistencia a la insulina y las verrugas probablemente sea el resultado de una hiperinsulinemia que estimula el crecimiento y la división de los queratinocitos, que es una célula que brinda la estructura de la piel, entonces sobrecrecen. La siguiente afección es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que generalmente se manifiesta en secreciones bien definidas de la piel rojiza o rosada cubiertas por escamas blancas o plateadas. La psoriasis a menudo se desarrolla en codos, rodillas, el cuero cabelludo. Puede desarrollarse también a cualquier edad, aunque con mayor frecuencia en adolescencia y también después de los 35 años. No se sabe exactamente qué causa la psoriasis, aunque parece que el sistema inmunológico y la genética están involucrados. Dicho esto, también hay una conexión con la insulina. Las personas con psoriasis son significativamente más propensas a tener complicaciones metabólicas como resistencia a la insulina. De hecho, la conexión es lo suficientemente fuerte como para que las personas con psoriasis tengan casi tres veces más posibilidades de lo normal de ser resistentes a la insulina y de padecer diabetes tipo 2. La otra afección es el acné. Si bien a menudo es prominente durante la adolescencia, el acné que puede ocurrir durante la edad adulta se caracteriza principalmente por un exceso de comedones, puntos negros o puntos blancos en la cara, el cuello, la espalda y en otros lugares. Y eso no importa que sean delgadas o con sobrepeso. Las personas con acné tienden a tener niveles más altos de insulina en ayunas en comparación con las personas que no tienen acné. Un estudio analizó la conexión directa que existe entre la resistencia a la insulina y el acné dando a hombres jóvenes con y sin acné una solución de glucosa para bebés. Sorprendentemente los niveles de insulina aumentaron más de cuatro veces en los participantes que tenían sobrepeso y acné y más del doble en delgados con acné. Así que si tú tienes alguna de estas afecciones de la piel, tienes que tomar en cuenta que es muy importante la alimentación, bajar los niveles de glucosa en sangre. Yo tengo un programa que te puedo ofrecer que es muy bueno para ayudarte a diseñar tu propia dieta y otro programa que te va a ayudar a sanar tu piel que se llama Nutrición para la piel. Todo esto lo puedes encontrar en mi página dulcedagdanutricion.com. Te dejo la información aquí abajo. Si necesitas apoyo uno a uno más personalizado, también lo puedes ver aquí. Déjame saber en los comentarios de qué otro tema te gustaría que platicáramos en este canal. Si quieres saber más sobre cómo bajar los niveles de glucosa en sangre o cómo revertir la resistencia a la insulina, te dejo un video aquí para que vayas a verlo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.